Te dije mi amor No, 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 no Yo te quiero olvidar Sin timor y niña Besas, besas mucho El beso que tú Seguiste de aquí, mi amor Lo quiero sentir Para yo decirme, baby Oh, baby, mi amor Bésame mucho más, baby No, baby Yo te quiero olvidar Sin timor y niña Besas, 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 besas Let me out All right No, baby, mi amor No, baby, mi amor El beso que tú Me dice así, mi amor Lo quiero sentir Para yo decirme, baby Oh, baby, mi amor Besas, besas, besas ¿Los besas? ¿Los besas? No, baby, mi amor No, baby, mi amor Vintiporiría, pesa pesa, pesa, pesa Vintiporiría, pesa, pesa